Las matemáticas pueden ser la materia más difícil de aprender, pero el psicólogo Ben Clark afirma que la llave para el éxito en matemáticas es aprenderlas desde temprano. En un programa de intervención matemática denominado Roots o Raíces, cerca de 500 estudiantes de kinder fueron divididos al azar en tres grupos. Grupos de cinco alumnos que estudiaron el temario de Roots, grupos de dos estudiantes que siguieron asimismo el currículum y el grupo de control que siguió con las clases de matemáticas regulares. El programa Roots consiste en 50 lecciones de 20 minutos cada una. El resultado muestra que los estudiantes que participaron en el programa Roots sacaron mejor notas en exámenes de matemáticas que aquellos en el grupo de control. Y los estudiantes que más se beneficiaron de esta intervención temprana fueron los que menos matemáticas sabían al comenzar el proceso. Clark indica que es importante que los estudiantes verbalicen los razonamientos matemáticos. Los padres pueden ayudar a sus hijos a practicar las matemáticas midiendo junto los ingredientes de una receta, jugando con rompecabezas y bloques para fomentar la visión abstracta y contar el número de escalones que suben y bajan para ayudar a sumar y restar, sentando unas raíces sólidas para el éxito en el futuro, les informó Rosa Morales. Gracias. 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 Gracias.